Hey mi gente, bienvenido una vez más a tu canal Pues cierto, si aún tú no te suscribes puedes apoyarme suscribiéndote a tu canal Superación Personal RD Oye, oye, oye A mi punto de vista, soy una persona que le gusta tener el teléfono Ver contenido, publicaciones Y cuando me topo con memes, me gusta porque tienen sus mensajes Imagínate tú, con tu empresa, ya con tu marca reconocida o si eres nuevo aún Supongamos que ya tienes tus redes sociales donde publicas cosas de tu empresa Entonces ahí mismo tú subes memes Pero vas a subir memes, pero relacionado a tu empresa A lo que tú haces en tu empresa A lo que tú, que digamos Vendes o tienes Todo que vaya relacionado a tu empresa Para captar la atención de la audiencia Y así estará Mejor que es una buena estrategia de posicionar tu empresa Y darle promoción Como por ejemplo Eres una persona vendedor de teléfono Tienes una electrónica Un buen meme podría ser Puedes colocar un teléfono móvil Tres años atrás Y colocando un teléfono nuevo Del año Con un mensaje O sea El viejo puede tirándole Le puede estar diciéndole cosas Al nuevo Y el nuevo le puede decir cosas al viejo O sea Algo como que llame la atención Como que capte la atención de la audiencia Y yo creo Yo creo que eso Sin duda alguna No falla Como por ejemplo Este meme Que yo Hice Ya que va relacionado A la página De YouTube Que tengo Que es esta Superación personal RD Yo creo que este meme Encaja a la perfección Otra cosa más Una vez que hagan el meme Trata de poner El nombre de tu empresa Para que ellos puedan buscarlo Sea en YouTube O sea en Facebook En el lugar que tú tengas tus páginas Así que no tienes nada que perder Todo se vale Siempre y cuando Haciendo la cosa bien Para promocionar Y potenciar tu negocio Recuerda que Estamos en un tiempo tecnológico Y muchas personas Navegan mucho En las redes sociales Y yo sé que los memes Llaman la atención Los memes están en tendencia Así es que Prueba esto Y yo sé que te va a dar resultado Así es que Si aún no te has suscrito Así es que